Viernes de la semana 14 del Tiempo Ordinario, Semana 2 del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Te doy gracias, Señor, tanto estabas enojado conmigo. Tú eres un Dios de amor y ahora soy tu amigo. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo. Tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo de esta alma que va herida. Anseándote sin taza ni medida, en mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente. Eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escuchar tu canto, que tu palabra brase mi basura con alegría y llanto. Que mi vida futura, espejo sea sin fin de tu hermosura. Amén. Un corazón crevantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Crocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruya las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán. El santo del monte Faram. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella, velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlo se estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré en el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que has reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor Jerusalén De la Carta a los Efesios Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derivando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, el Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Del Libro de los Proverbios El Señor aborrece el sacrificio del malvado. La oración del honrado alcanza su favor. El Señor abomina la conducta del perverso, pero ama al que busca la justicia. Más vale tener poco con temor de Dios que grandes tesoros con sobresalto. Más vale plato de verdura con amor que buey cebado con rencor. El Señor arranca la casa del soberbio y afirma los linderos de la viuda. El Señor aborrece las intenciones perversas y se complace en las palabras limpias. El Señor está lejos de los malvados, pero escucha las plegarias de los justos. El temor del Señor es escuela de sabiduría. Antes de la gloria hay humildad. El hombre forja planes en su corazón, pero es Dios quien da la decisión. El hombre piensa que sus caminos son rectos, pero es Dios quien pesa los corazones. Encomienda a Dios tus tareas y te saldrán bien tus proyectos. El Señor da a cada cosa su destino, incluso al malvado en el día funesto. El Señor aborrece al arrogante. Tarde o temprano no quedará impune. Bondad y verdad reparan la culpa. El temor del Señor aparta del mal. Cuando Dios se complace en la conducta de un hombre, lo hace estar en paz aún con sus enemigos. Más vale pocos bienes con justicia que muchas ganancias con injusticia. El hombre planea su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Quien se burla del pobre afrenta a su creador. Quien se ríe del desgraciado no quedará sin castigo. Palabra de Dios te alabamos Señor. No olvides al Señor que te sacó de Egipto. Al Señor tu Dios temerás y a Él sólo servirás. El temor del Señor es escuela de sabiduría. Antes de la gloria hay humildad. Al Señor tu Dios temerás y a Él sólo servirás. De la carta de San Clemente primero Papa a los Corintios ya veis queridos hermanos cuán grande y admirable cosa es la caridad y cómo nos es posible describir su perfección. ¿Quién será capaz de estar en ella sino aquellos a quienes Dios mismo hiciera dignos? Roguemos pues y supliquémosle que por su misericordia nos permita vivir en la caridad sin humana parcialidad irreprochables. Todas las generaciones desde Adán hasta el día de hoy han pasado mas los que fueron perfectos en la caridad según la gracia de Dios ocupan el lugar de los justos los cuales se manifestarán en la visita del reino de Cristo. Está escrito en efecto entrad en los aposentos mientras pasa mi cólera y me acordaré del día bueno y os haré salir de vuestros sepulcros. Dichosos nosotros queridos hermanos si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad a fin de que por la caridad se nos perdonen nuestros pecados porque está escrito dichoso el que está absuelto de su culpa a quien le han sepultado su pecado dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuya boca no se encuentra engaño esta bienaventuranza fue concedida a los que han sido escogidos por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo a quien sea dada gloria por los siglos de los siglos amén roguemos pues que nos sean perdonadas cuantas faltas y pecados hayamos cometido por acechanzas de nuestro adversario y aún aquellos que han encabezado sediciones y banderías deben acogerse a nuestra común esperanza pues los que proceden en su conducta con temor y caridad prefieren antes sufrir ellos mismos y no que sufran los demás prefieren que se tenga mala opinión de ellos mismos antes que sea vituperada aquella armonía y concordia que justa y bellamente nos viene de la tradición más le vale a un hombre confesar sus caídas que endurecer su corazón ahora bien hay entre vosotros alguien que sea generoso alguien que sea compasivo hay alguno que se sienta lleno de caridad pues diga si por mi causa vino la sedición contienda y escisiones yo me retiro y me voy a donde queráis y estoy pronto a cumplir lo que la comunidad ordenare con tal de que el rebaño de Cristo se mantenga en paz con sus ancianos establecidos el que esto hiciere se adquirirá una grande gloria en Cristo y todo lugar lo recibirá pues del Señor es la tierra y cuanto la llena así han obrado y así seguirán obrando quienes han llevado un comportamiento digno de Dios del cual no cabe jamás arrepentirse de la carta de la carta de San Clemente primero Papa a los Corintios hemos recibido de Dios este mandamiento quien ama a Dios ame también a su hermano estos dos mandamientos son el fundamento de toda la ley y los profetas quien ama a Dios ame también a su hermano del Evangelio según San Mateo mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas guardaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles mas cuando os entreguen no os preocupéis de como o que vais a hablar lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento porque no seréis vosotros los que hablaréis sino el espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros entregará a la muerte hermano a hermano y Padre a Hijo se levantarán hijos contra padres y los matarán y seréis odiados de todos por causa de mi nombre pero el que persevere hasta el fin ese se salvará cuando os persigan en una ciudad huid a otra y si también en esta os persiguen marchaos a otra yo os aseguro no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto Adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz tú que nos has dado la luz del nuevo día concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas ayúdanos vamos a descubrirte presente en todas tus criaturas en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna haz que obedeciendo siempre tus mandatos permanezcamos fieles a esa alianza en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua purifica con este agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz ya que Dios nos ha adoptado como hijos oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro que estás paz en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Señor Dios Todopoderoso te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén